El Espíritu Santo vino y ministró y hablaba y decía Pandemia, pandemia, pandemia viene Alabado sea el Señor de la misma manera Hace unos días estando de rodillas en el altar Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hermosa hora Estaba yo bajo la presencia del Espíritu Santo Esa misma presencia que en este momento estoy sintiendo en este lugar La presencia de Dios que está tomando el control En este mismo momento que Dios está trayendo un mensaje de alerta Un mensaje de aviso, un mensaje en esta hora Para que podamos oír con nuestros oídos Podamos mirar con nuestros ojos Que es tan grande su amor, que Dios tiene cuidado de su pueblo Que Dios tiene cuidado de su creación Pero tristemente muchos que han cerrado sus oídos Muchos que han cerrado sus ojos Y no han querido mirar ni han querido oír Que Dios siga hablando porque con amor eterno Él nos ha amado que hasta el día de hoy a usted y a mí Nos ha prolongado su misericordia Alabado sea el nombre de Dios para siempre Yo siento presencia de Dios Yo siento el calor del Espíritu Santo en esta hora Estaba allí tal cual como en aquel tiempo Bajo una palabra, alabado sea el Señor Estaba yo allí dos rodillas, la presencia de Dios visitando nuestra vida De momento escucho una palabra que retumbó en mi oído derecho Y esa palabra decía Fiebre bubónica, alabado sea el nombre de Dios para siempre Y resonaba nuevamente Y la última palabra fuerte decía Peste bubónica Alabado sea el nombre del Señor De igual manera Hay cosas que yo desconozco Alabado sea el nombre de Dios en esta hora Yo desconocía el significado Que es lo que era esto Alabado sea el Señor Empecé a investigar Bendito sea el Señor Y antes de investigar El Espíritu Santo me dijo Porque tal cual como vino aquella peste en un tiempo Algo grande viene nuevamente Porque no ha acabado Mi palabra dice que habría pestes Que habría terremotos Que habría maremotos Y que grandes cosas ocurrirían en diferentes lugares Que nación se levantaría con nación y reino contra reino Alabado sea el nombre del Señor Pero que esto solo sería principio de dolor Pero traje el principio de dolor Muchos que están muriendo Muchos que están pereciendo Y muchos se están perdiendo Pero he aquí levanto a talaya Levanto voz Amalabas en talaya soca Levanto voz y alerta Abre tu boca Porque he aquí tengo que hablar El Espíritu Santo ministraba mi vida Y el Señor hablaba Y ministraba fuertemente Y me decía viene una peste Viene algo grande tal cual Como esta peste vendrá alabado Y el Espíritu Santo Fuertemente mi vida ministraba Mis lágrimas caían sobre mi mejilla Yo sentía la presencia de Dios Algo inundó mi pecho Un dolor grande vino sobre mi vida Alabado sea el nombre del Señor Cristo vive para siempre Y es que todo esto no ha terminado Han sido principios de dolor Y 2023 está marcado con gran dolor y quebranto Sobre diferentes lugares Alabado sea el nombre de Dios en esta hora Yo puedo sentir la presencia de Dios en esta noche En este lugar Cristo vive para siempre El Señor ministraba mi vida hermano mío Y el Señor me decía rápidamente Yo empecé luego a buscar Empecé a investigar lo poco que logré leer Alabado sea el Señor Y el Señor me ministraba y me decía Porque así se empezará a dar Alabado sea el nombre del Señor Vendrá a través Alabado sea el Señor De animales, enfermedades Vendrá a través de alimento Alabado sea el Señor Viene una Alabado sea el nombre del Señor Peste grande Que traerá gran mortandad sobre la tierra Alabado sea el Señor Y nuevamente el Señor me decía Tal cual peste bubónica Alabado sea el nombre del Señor Mi alma alaba la gloria de Dios Y aun si el nombre fuere cambiado Afectará y se dará Tal cual se dio esta peste en un tiempo Mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora Hoy yo vengo a librar una responsabilidad Yo no te vengo a decir día Yo no te vengo a decir tiempo Yo te vengo a decir que la voz de Dios Se sigue sonando sobre la tierra Que Dios siga alertando y avisando Tal cual lo avisó en aquel tiempo He aquí es necesario percibirnos Porque cosas grandes veremos Palparemos aún sobre la tierra Pero he aquí rápidamente Después de aquello que resonaba mi voz Bendito sea el Señor Estando de rodillas la presencia de Dios Mi carne alabado sea el Señor Cristo vive para siempre Delante de la presencia de Dios rendido Empecé bendito sea el Señor Y tuve una visión Alabado sea el nombre del Señor Durante ese tiempo de oración Y lo que mis ojos que empezaron a ver nuevamente Podía ver en los cielos En una espesura gris oscura Y empecé a mirar como venía fuertemente Una bola de fuego El Señor me decía nuevamente Yo te muestro ahora por visión Estando aquí en mis altares Estando aquí en mi casa Estando aquí en mi presencia Porque esto viene velozmente Porque vienen juicios Tras juicios sobre la tierra Pero he aquí alabado sea el nombre de Dios Para siempre También se acerca un gran acontecimiento Y es que yo voy por mi iglesia Es que yo voy por mi pueblo Y viene el rato alabado sea el Señor Rápidamente Después de que yo vi aquello muy rápido Cristo vive para siempre en esta hora Yo empecé a mirar Y al Señor Bendito sea el Señor Ministraba mi vida Bendito sea el nombre de Dios Y empecé a mirar Hermano mío Varo mujer Cristo vive como si era la entrada De un panteón Cuando yo miré aquella entrada Estaba como en oscuridad Y de momento pude mirar Como una luz blanca Empezaba a radiar Solamente muy pocas lápidas Muy pocas bóvedas Bendito sea el Señor Como rayos de luces blancas Al momento alabado sea tu nombre Mi alma te alaba Señor Y más santa la yazoja Cristo vive para siempre A ti la gloria Mi Diosa Cuando yo empecé a mirar Aquella luz Cuando yo empecé a contemplar Aquella luz Empecé a mirar Como de esas bóvedas Subía como si fuera Un humito blanco Al encuentro de aquel rayo De luz que iluminaba Y rápidamente Escuché fuertemente Nuevamente Sobre mi oído derecho Estando en esa oración Que hablaba una voz Y me decía Porque los muertos Que en Cristo Resucitarán primero Y luego los que hayan quedado Serán transformados Pero muy poco será Esto está a punto de suceder Cristo viene pueblo Estamos mirando Diferentes acontecimientos Estamos mirando Que la iglesia Ya sobre la tierra Ya no tiene parte Ya no cabe Estamos mirando Acontecimientos Sobre Brasil Estamos mirando Lo que está pasando Porque se está rindiendo Que el Señor Que el Señor Lo reprenda Al príncipe De este siglo Y de esta tierra Satanás Que el Señor Lo reprenda Y es por eso Que tenemos Que despertar Tenemos que levantarnos Siervos Sierva Es tiempo de no claudicar Es tiempo de afianzar Nuestros pies Y meditar Que en vuestros caminos Y preguntar Por la encendantiva El camino Que debes andar Cristo viene Y quiero decirte Alabado sea el Señor Que Dios No puede ser burlado Que Dios Se tomara a sí mismo El viernes Por una iglesia gloriosa Que no tenga mancha Ni arruga Ni cosa semejante Sino que sea santa Y sin mancha Dice su palabra He aquí iglesia despierta Levántate En medio de donde te encuentre En medio de que quizás Tu esperanza De fallecido Quiero decirte Que llega el momento Que Dios Trae palabra Que Dios Trae alerta En este día Nuevamente Porque algo grande Acontecerá Sobre la tierra Es necesario Que te diga Estando orando Alabado sea el Señor El día de antier De rodillas nuevamente Clamando a Dios El Espíritu Santo Me decía Clama por las costas Clama por el guerrero Y sus costas Porque yo voy a estremecer Fuertemente Como te dije La ciudad de México Porque la idolatría La hechicería La brujería Ha subido delante de mí Y yo no puedo ser burlado Alabado sea el Señor Clama por Puerto Rico Clama por Dominicana El Espíritu Santo Me decía Clama por el Salvador Clama por Estados Unidos Porque aquí vienen Cosas grandes Alabado sea el Señor Cristo vive para siempre Para toda Latinoamérica Alabado sea el nombre de Dios Algo grande está por suceder Y yo me paro solamente Recordar Dolor y luto Se enfrentarán Diferentes lugares Costa Rica Alabado sea el nombre del Señor Diferentes lugares Que el Señor Apuesto a estar clamando Vienen momentos difíciles Vienen momentos Que adverso Islas Alabado sea el Señor Dios Vestrame ser fuertemente Los lugares que están situados Que en costa Viene mano de Dios Duramente Viene enfermedad grande Viene mortandad Pueblo de Dios La muerte está ataviada Pero quiero decirte Alabado sea el Señor Aquel hombre llamado Pablo Dijo Para mí el vivir es Cristo Y el morir ganancia Hay una esperanza Para los que estamos en Cristo Hay una esperanza Pueblo de Dios Para uno que no puedes En este tiempo Decaerte No puedes en este tiempo Claudicar No puedes en este tiempo Alabado sea el Señor